Conéctelo mamita Inicia y suena Súbele Conéctelo amén Que vamos a la cumbiamba Que vamos al cumbión Conéctelo te lo dijo muchachona Conéctelo cariño Conéctelo cariño Conéctelo cariño Quédese vamos al cumbión Ya no lo presento Y al cabo que no lo ve ¡Alelo a! ¡Fuera al cabo! ¡Quinti, dos, tres! ¡Fuera al cabo! Que la cumbia es sabrosita Ponete el poiderón Ponete el poiderón Que vamos a la cumbiambá Que vamos al cumbián Ponete el poiderón Ponete el poiderón Que vamos a la cumbiambá Que vamos al cumbián ¡Ponete lo chiquita! Presentamos de lo nuevo, de la nueva Se llama la chica de los ojos, café Y dice y suena más o menos así De lo nuevo, de la nueva Es la chica de los ojos, café Mami tú eres muy hermosa Yo no te cambio por la dama de rosa Mamacita tú eres original de vez mejor que la vamos a cristal Es la chica de los ojos, café Mami te lo juro te compraré un carro Van a llevarte para la voz de Calvario Pero nunca te pegaré Te asaltaré con el destino de Egas Es la chica de los ojos, café Es mi chica de los ojos, café Es la chica de los ojos, café Es mi chica de los ojos, café Es mi chica de los ojos, café Comenzó con la nueva Mami tú me interesa, eres mejor que la principesa Mami te cantaré un reggae y sigue viva con Guadalupe Tus amigas siempre buscan una excusa, quieren hacer papeles como una intrusa Pero nadie nos separará, te quiero mamacita, más y más y más Es la chica de los ojos café Es mi chica de los ojos café Es la chica de los ojos café Es mi chica de los ojos café Oye, filibona, yo no soy un clemente Soy más bonito que Tito Clemente cuando cae en la noche Todo te espera, levanta la mano, si tú ves de la novela Es la chica de los ojos café Es mi chica de los ojos café Es mi chica de los ojos café De lo nuevo La siguiente canción dedicada para todos los amigos que le ganaron amiga al amigo O sea, pa'l Sancho, pa' acabar pronto Si vamos a salir con tu mujer, dice y suena más o menos Hoy salí con tu mujer Hoy salí con tu mujer Hoy salí con tu mujer Ay hombre Hoy salí con tu mujer Nunca le volviste a dar Las caricias de aquel día Me llamó toda aburrida Ay hombre Que la sacan a pasear A bailar nunca la llevas Ni la cuida sabrosito Ni las besitos ricos Ay hombre Que la pongan a gozar sabroso Piquita que la sacan a pasear Piquita que la sacan a pasear Hoy salí con tu mujer Hoy salí con tu mujer Hoy salí con tu mujer Ay hombre Hoy salí con tu mujer Nunca le volviste a dar Las caricias de aquel día Me llamó toda aburrida Ay hombre Que la sacan a pasear A bailar nunca la llevas Ni la cuida sabrosito Ni el enormecito rico Ay hombre Que la pongan a gozar sabroso Que estamos tú Piensa más tú Hoy salí con tu mujer Hoy salí con tu mujer Hoy salí con tu mujer Ay hombre Hoy salí con tu mujer Hoy salí con tu mujer Nunca le volviste a dar Las caricias de aquel día Hoy salí con tu mujer Me llamó toda aburrida Y hombre Que la sacan a pasear Hoy salí con tu mujer A bailar nunca la llevas Ni la prieta sabrosito Hoy salí con tu mujer Ni el enormecito rico Ay hombre Que la pongan a gozar Hoy salí con tu mujer Sabroso Hoy salí con tu mujer Hoy salí con tu mujer Hoy salí con tu mujer Breve descanso Y regresamos Vamos a un corte comercial Creo que sí